La Paz bueno aquí relajando las piernas después de una mañana de entrenamiento listo para mañana y aquí los competidores de King Boxer listo para más tarde que se encuentran en ese ring y aquí los de King Boxer listo para más tarde Medellín fina ¡Vamos, grupo! ¡Vamos con la perra! ¡Vamos con la perra ahí!